¿Quién diría que le doy la razón a Claudia de Casa? Para los que no se acuerdan, en este momento les refresco la memoria. Todo inició con la llamada que hizo Jorge Carvajal a Yolanda Mingo, la última pareja de Luis Rey, para que dé su versión en el caso de Marcela Basteri. Para su sorpresa, le respondió Mari Carmen Gallego, madre de Yolanda, donde le notifica del fallecimiento de su hija. Ante esto, platican los detalles del deceso y, por supuesto, charlan de los pormenores de la relación que tuvo Yolanda Mingo con Luis Rey, padre de Luis Miguel. En esa conversación sale el nombre de Claudia de Casa, periodista que entrevistó a Yolanda Mingo a finales de los 90, con el fin de obtener información de los últimos años de Luis Rey, para posteriormente publicar esa información en la revista TV y novelas. A raíz de ese encuentro, de Yolanda Mingo obtuvo unas cintas del último material musical del padre de Luis Miguel, gracias a su entonces amiga Yolanda. Según Mari Carmen Gallego, acusa de robo a la periodista, ya que dice que Yolanda Mingo le dio el material para que fuese entregado a los hijos de Luis Rey, y aparentemente por los años que no le dio una respuesta clara sobre el destino de las cintas, hasta que la misma Yolanda, años después, ve en YouTube el video de Claudia de Casa, donde muestra parte de las cintas sin darle crédito, confirmando el hecho de que de ahí casa no le dio el material a Luis Miguel o a sus hermanos. Ella guarda su enojo y simplemente le comunica a su madre el malestar hacia Claudia. Pero al fallecer, Mari Carmen se dispone a dar la cara y denunciar el supuesto robo con Jorge Carvajal. Este último da la información, la cual llega a oídos de la periodista, y al principio manda indirecta sobre el tema. Posteriormente da unas declaraciones confusas. Pasan semanas y la nota del supuesto robo de Claudia de Casa es retomada por el programa Chisme No Like, donde incluso confrontan por vía Zoom a la periodista. En ese programa, ella desmiente totalmente las declaraciones de Mari Carmen Gallego, al asumir que las mismas no son claras, por lo tanto no va a demostrar nada, y en caso de hacerlo, lo hará en su canal y en la fecha que ella disponga. Tanto el equipo del programa de espectáculos como de Icaza terminan en pleito. Después el público se va en contra de Claudia de Icaza y el programa de Historia en Historia, por no demostrar pruebas donde se compruebe que ella no robó nada a Yolanda Mingo. Todo parecía que iba a quedar como un tema que quedaría en el olvido, hasta que Lupita Martínez, conductora del programa de Historia en Historia, checa las redes sociales del programa y para su sorpresa, encuentra un mensaje directo de la cuenta de Yolanda Mingo Gallego. Pero en realidad, la que le manda el mensaje es Mari Carmen Gallego, que básicamente son tres audios donde se dirige a Claudia de Icaza pidiéndole disculpas por el escándalo del supuesto robo y afirma que ella no se comunicó con ningún programa para denunciar el supuesto robo, sino que la llamaron para que diera declaraciones. Posteriormente informó que por fin vio la serie de Luis Miguel, donde confiesa la inconformidad sobre las inconsistencias de la historia y además se horrorizó por ver las atrocidades de la expareja de su hija. Al final del audio se vuelve a disculpar con Deicasa y se despide. Después de escuchar el audio, Guadalupe Martínez toma la palabra y asegura que la señora fue involucrada en el chisme. Mientras que Claudia dice que la metieron en una confusión aprovechándose de su estado senil. Los fans de Jorge Carvajal le informan esta situación. Ante esto, él responde que en realidad la que se comunicó con Mari Carmen en las redes fue Claudia de Icaza. Le mandó solicitud en Instagram para que la aceptara. Después de tiempo, la señora Gallego acepta, según Jorge. Claudia habló con ella y así dando a entender que le lavó el cerebro. Posteriormente, la señora Mari Carmen le manda esos audios. Pero Jorge tiene la hipótesis que después de analizar los audios, que más bien ella se disculpó por pensar que en la serie de Luis Miguel hablaban de su hija. Y para que no quede duda sobre este audio, a continuación les voy a leer el contenido de los audios que le mandó Mari Carmen Gallego a Claudia de Icaza. Sí, buenos días. Señora Claudia de Icaza, me pongo en contacto con usted al nivel de estima que la tenía mi hija. Quiero que sepa que el tema de los chismes que se han armado de las cintas, a mí me llamaron. Yo no llamé a ninguna parte. Le pido disculpas. No había visto la serie. La he visto ahora. Me han instalado en YouTube y verdaderamente hay mucho engaño en esa serie. Cuando conocí a Luis, como usted sabe, y yo hablé con usted, esa oficina que sale, y esas cosas no las tenía en Madrid, usa el hotel, y afortunadamente no sale mi hija en la serie. Para nada. Se la han comido. Se me ha ido el video, el audio. Bueno, usted otra vez que tiene que programar o publicar la historia, en su programa, publiquela. La otra vez me encontré buscando cosas de mi hija Jolly, y verdaderamente la serie me ha puesto el YouTube, que digo, el Netflix. Ese precisamente la vi en la noche y me quedé mal, porque hay mucha mentira en esa serie. Esas oficinas que ponen ahí de Luis en España, no, 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 no. No las tenía para nada. Y precisamente estuve hablando con la mujer de Mario, y de la vida que le dio a su querido marido. Por la noche... Se me vuelve ir el audio. Es muy poco tiempo. Bueno, por la noche estuve viendo la serie y me puse muy mala, viendo la clase de persona con la que estuvo mi hija. Ella falleció hace un año y he estado pasándola mal. Ahora me atrevo. Ella no quería que viera la serie. Ni ella la vio. Por eso me dirijo a usted y le mando perdones si le he ofendido en algo. Pero vamos, si a mí me han llamado, yo no he llamado a ninguna parte. Yo no he llamado a ninguna parte. Yo estoy en casa, ya bastante tengo. Con lo que tengo. Un saludo para todos. Y como podrán escuchar, efectivamente le pide disculpas por el chisme que se ha armado respecto al robo. Ya que Jorge había dicho que en ningún momento había mencionado una disculpa hacia Claudia por todo el escándalo que se armó de los audios. Y efectivamente sí, sí dijo la señora con todas sus letras. Le pidió disculpas respecto al chisme. Eso sí, lo que no entiendo es por qué involucró la serie de Luis Miguel. Sí, en este enrollo que tenía con Claudia de Casa supuestamente no estaba en juego la serie de Luis Miguel. Eso es lo que se me hace extraño. Lo cual sí puede ser algo de cierto lo que dijo Jorge de que previamente había hablado con ella y se habían puesto en contacto y que los audios eran simplemente para afirmar y pedir las disculpas a Claudia. Eso puede ser cierto, pero de que sí se disculpó, sí se disculpó. Yo escuché tres veces el audio y efectivamente le piden las disculpas. Y tal como me escucharon tal cual la transcripción de ese audio, así fue. Entonces nos quedamos. Los de Enchoc armaron todo este lío con Mari Carmen Gallego o qué pasa. Yo pienso, y por eso aquí voy a regresar a la frase que dije en un principio, le doy la razón a Claudia de Casa en la cuestión de que esta señora ya está senil. Ya no sabe lo que dice. Porque volví a escuchar los audios que le mandó a Productora 69. Y ahí puede escuchar claramente que acusa con todas sus letras a Claudia de Casa. Y que no fue una manipulación, ni que editaron el audio, ni nada. Ella estaba reclamándole que se había robado las cintas que Yolanda Mingo le había proporcionado a Claudia para que se las diera a los hijos. Con todas sus letras lo dijo. Si ahora se está arrepintiendo de esas acusaciones, es su problema. Yo no sé cómo es que cambió de opinión o qué onda. O simplemente se le olvidó. O no sé cómo está este rollo. Pero de que sí, la señora se le va la ondita. Se me hace que sí. Porque se me hace muy extraño, por ejemplo, que los audios que han mandado tanto el que le mandó Productora, chisme no like. Y ahora estos hay muchas cosas que a veces está hablando de un tema y luego saca otro. Eso es lo que me he fijado. Entonces ya es una señora que ya no está bien de sus facultades. O que ya confunde las cosas. Entonces la que armó todo este lío fue ella y su cabeza. Así que yo no creo que sea una manipulación. Como lo indican en Historia en Historia. No creo que la hayan manipulado. Simplemente ella ha dado estas declaraciones. Y como no llegó a nada, pues ahora se arrepiente. Aquí no tiene nada que ver que Productor haya manipulado y todo eso. Yo no lo creo. Ella y su cabeza loca. Por eso qué mejor que ella hizo las pases. Porque este tema no iba a ninguna parte. Porque al final de cuentas, esas cintas ni le pertenecían ni a Mari Carmen Gallego, ni a Yolanda Mingo. Al que le pertenecían estas cintas era a Luis Rey. Y al no estar él, pues le pertenecen a sus hijos. Y si sus hijos no las quisieron o no le importaron, pues ni. Entonces ahí en ese caso, ¿quién reclamaría o qué? Entonces es un tema que no iba para ningún lado. La ofensa hacia la señora, pues tampoco. Porque no eran cosas propias de ella, ¿no? Entonces, aparentemente, ya este tema ya tiene su cierre. Ya veremos qué responden en Historia en Historia respecto a las declaraciones que dio Jorge. Pero mi conclusión aquí es que la señora sí está senil. Y ya no sabe qué decir. Porque creo que justamente en septiembre como que agarró, empezó a hablar al respecto. Porque el primer medio que le dio una entrevista fue Aventaneando. Aventaneando, precisamente hablando de Luis Rey y de la hipótesis que ella tenía respecto a Marcela. Y este cómo fue la relación con Yolanda y todo eso. Ahí no sé si los Aventaneando la buscaron o ella les habló o cómo estuvo. Pero después de que fue Aventaneando, más bien de que le hablaron de Aventaneando. Después Jorge le habla a ella, pero más bien a Yolanda, ¿no? Tanto a Mari Carmen quería buscar a Yolanda para que diera la versión de los hechos respecto al caso de Marcela. Entonces ahí ella es cuando se atreve a decir esto y acusar a Claudia y todo esto. Les vuelvo a mencionar esto porque yo pienso que la mujer en ese tiempo como que quería echar tierra a todas las personas que sentía que le habían hecho algo a su hija. Como por ejemplo Luis Rey, porque Aventaneando empezó a decir detalladamente lo que pasó su hija con Luis Rey. Y posteriormente denuncia este supuesto robo a productora 69. Entonces yo pienso que más bien ella quería como despotricar en contra de estas personas. De alguna manera para cobrar venganza o algo así. Yo lo sentí así. Y por eso ahora yo creo que está viendo, tomando distancia de las cosas y ya está diciendo, uy, creo que la regué. Y por eso hizo las paces con Claudia de Icaza. Esa es mi opinión. No sé que ustedes qué opinan. De mi parte ha sido todo. Bye. Bye.